Contento por darle la oportunidad a mis alumnos y bueno, y al pueblo y a la gente de tránsito a la visita de Carlos, el campeón en el 2015. Así que bueno, primero quiero agradecer a Seba Magarzo, un profe amigo de la ciudad de Córdoba, que él me da la oportunidad de poderlo traer a Carlos y después bueno, a Elisa, la intendenta, a Ariel y a toda la gente de la municipalidad que anduvo, digamos, organizando todo esto y para que esto salga así de la forma que va a salir. Y bueno, en lo que a mí me toca, a la tarde va a pasar lo que a nosotros nos gusta, que es verlo zapatear a él y sacar todo eso y bueno, y tratar de que más allá de las enseñanzas de Malambo y todo lo que nos puede dejar él, que les deje un mensaje de vida o una forma de cómo llegar a las metas cuando se las puede proponer una persona a los niños y como para que sigan, digamos, vigentes nuestras raíces y que los chicos sigan zapateando y haciendo Malambo, que es lo que nos gusta a todos. Nosotros trabajamos los martes con Malambo, ¿no es cierto?, y hacemos Malambo para niños, ¿no es cierto?, los jóvenes y chicas, no tenemos muchas, pero tenemos, hay chicas, ya se están animando de poco. Y después, los días miércoles y viernes, hacemos clases de folclore, digamos, de danza. Así trabaja la escuela de folclore, bueno, en la Casa de la Cultura, siempre con el apoyo de la MUNI, y después también durante el año salimos a eventos y realizamos un evento el 25 de agosto también, que es un encuentro de danza folclórica acá en la localidad. Tenemos una academia bellísima y bueno, quisimos que los niños que tenemos no lo vean en televisión o por redes a los grandes del folclore y especialmente en este caso a los malambistas. Está bueno que vengan al interior y que los niños puedan palpar y recibir las mejores enseñanzas y especialmente los consejos de que todos tienen un sueño y se pueden lograr como él mismo lo ha dicho. Es interesante, por eso yo como autoridad, lo que más quiero es que todos tengan la oportunidad y creo que una es esta. Cuando tenía 5 años empezamos a bailar con los chicos acá de tránsito, con el profe de acá. Y bueno, fuimos avanzando, bailando siempre, empezamos a ganar premios, nos fuimos entusiasmando mucho. Y bueno, después llegó la oportunidad de participar en un campeonato departamental, en el cual salí campeón departamental, después subí, digamos, al campeonato provincial y de ahí íbamos al campeonato nacional que se hace en la borde actualmente y bueno, tuvimos la suerte de salir campeón nacional en ese momento, en el año 93, en categoría infantil. Yo hoy en día escucho la música del Malambo, los acordes de guitarra del Malambo y se nos mueven los pies solos. Es algo que se lleva, digamos, que se lleva adentro, muy adentro. Es muy linda la danza del Malambo, es muy linda. Hoy en día yo diría que los chicos que están en eso, que lo aprovechen porque es algo que realmente el que le gusta, no sé, no sé cómo expresarte, la verdad que fue una de mis mejores épocas. Me parece perfecto, muy lindo, qué bueno que se tenga en cuenta el tema del Malambo porque se me dio como que no se les lleva mucho la punta, como quien dice. Me parece espectacular que traigan a alguien actualizado con el tema, ¿no es cierto? y que le puedan pasar a los chicos de hoy en día lo que se está viendo en un escenario de Malambo porque digamos que las épocas son totalmente diferentes. Hoy en día yo veo a los chicos que zapatean en la borde, pues los sigo por YouTube, me fijo siempre y bueno, digamos que los estilos cambiaron mucho. Pero me parece perfecto que hayan traído gente afuera, ¿no es cierto? Para que motive a todos los chicos de hoy en día por el tema del Malambo.